Qué bueno, me parece que alguien esté feliz de la vida. También nos acompaña porque ustedes lo pidieron bien en semanas. Marcos escribiéndonos cuándo viene el ministro, cuándo viene nuestro ministro. Explíquenos el autopréstamo. Necesito la plata, cuándo la voy a poder tener. Son miles las preguntas que nos llegan constantemente, querido Marcos Kremmerman, economista de la Fundación Sol. ¿Cómo estás tú? Muy bien, Julio. Muchas gracias. Gracias por venir porque hace tiempo la gente te echaba de menos. Estaban muy pendientes de dónde estabas. Estuvimos ahí en el Mentiras Verdaderas el martes. Claro. Pero acá no habías venido. Te extrañábamos. Te extrañábamos. Muchas gracias. Marcos, son muchas las dudas, muchas las preguntas y usted ya puede comenzar haciéndole todas las preguntas al hashtag Hola Chile en la red. Porque de las cosas que en el último tiempo ha llamado la atención de la propuesta del gobierno sobre la reforma de pensiones es el famoso autopréstamo. ¿En qué consiste? ¿Cómo va a funcionar? Porque tenemos entendido que no es para todos. Hoy día necesitamos que nos ilumines. Perfecto. Si quieren una conversación más general, después podemos aprovechar la pizarra. Voy a explicar algunas cositas para apoyar. A ver, el autopréstamo creo yo que responde a la idea de que el gobierno quiere hacer frente a todos los flancos abiertos que hay hoy día en torno a la discusión de pensiones. Muchos de esos flancos, desde mi punto de vista, no tienen que ver con un sistema de seguridad social, como por ejemplo la herencia, que también el gobierno se hace cargo con una cosa bien extraña que es las rentas vitalicias con herencia. Y por el lado de los retiros, que han tenido hartas presiones, han existido tres, otros se han abortado, aparece esta idea del autopréstamo. ¿Y qué es el autopréstamo? Es la posibilidad de que las personas, ojo, no cualquiera, sino solo las personas afiliadas o afiliadas y que tienen cuentas individuales obligatorias. O sea, va a ser para el sistema de cuentas individuales que si este proyecto se llegara a aprobar se administraría por gestores, no por AFP como las conocemos hoy día, sino gestores privados que podrían ser las mismas AFP, reconvertidas, o gestores públicos. Y no es un retiro propiamente tal, donde yo saco la plata y no la tengo que devolver, sino como dice el concepto, es un autopréstamo. Pero Marco, para ir entendiendo, de alguna manera con esta propuesta el gobierno lo que viene a hacer es a ponerle freno al tema de los retiros. Es como a poner una aspirina, un calmante. Yo lo veo así, creo que era innecesario, ¿no? Porque desde mi punto de vista, y uno mira los sistemas de pensiones en el mundo, modernos, que han tenido cambios, en general uno no se encuentra ni con préstamos ni con hedencias, se encuentra con pensiones suficientes. Ese es el objetivo central de un sistema de pensiones. Pero como objetivo político yo lo veo más bien así, como tratar de poner algún paño frío o compensar la presión... Y será como la idea de reafirmarle a la gente de que esos fondos de capitalización individual son suyos y que no son del Estado, que el Estado no le va a echar mano. Tanto es así que tienen inclusive la posibilidad de sacar préstamos de su propio dinero, porque es suyo. Claro, es una lógica como de la cuenta de ahorro... De ahorro, de la cuenta corriente... Insisto, es un debate que está presente, pero cuando uno va a otros países, esto no existe, estos debates. Esta idea de que el Estado le va a echar mano a su dinero... Los sistemas de pensiones son sistemas en general que tienen un componente público, sólido, y eso no significa que el Estado eche mano al dinero que tienen las personas, sino que el tema central son las pensiones. Porque aquí, tanto a través de préstamos, retiros, como a través de la herencia, el único consecuencia de esas es que las pensiones bajen. Esa es la consecuencia final. Entonces, cuando hablamos de herencia, se lo está diciendo a las personas que lleguen a cierta edad, ¿sabe qué? ¿Usted está dispuesto a tener una pensión más baja y dejarle una herencia de X pesos a quienes vayan a ser su heredero? Es rara esa pregunta. Es raro, es una pregunta que tiene que ver con un ahorro que yo dejé para mi vejez, pero no con la pensión, que es otra cosa. Pero yo comparto lo que dices tú en términos de lo que busca la... Lo que pasa es que creo que esto es un problema de formación que tenemos los chilenos. A nosotros nos enseñaron desde chiquititos, porque cuando parte esto hace muchos años, yo partí con el sistema de capacitación individual. Por lo tanto, a ti le dijeron desde chiquititos, tú ahorras porque esa plata es tuya. A mí no me hablan de pensión, ni de sistema social, ni de seguridad social, ni de nada. A mí me hablan de tu plata, tú la ahorras porque es tuya y lo que vamos a tener es un tercero que la va a administrar y va a hacer que estos fondos crezcan. Y tú cuando seas grandote vas a ser multimillonario y vas a poder vivir sin trabajar cuando seas viejito. Eso fue lo que me contaron a mí cuando, chicos, tú siempre tienes la idea de que esa plata es tuya. Y que ahora nos quieren cambiar el paradigma y explicarnos cómo funciona realmente un sistema de capacitación social. Uno dice, wow, es distinto. Y ahí es donde choca con la realidad. La gente quiere realmente un sistema como el que hay en todo el mundo, que es de capacitación social, que tiene un alto componente social o capitalización individual, que es como estamos acostumbrados. Y ahí es donde hoy uno queda. Y para eso yo creo que ponen estas atenuaciones al sistema, cosas de que uno se sienta más cómodo y diga, sí, esa plata sigue siendo mía. No importa que él la maneje, no importa donde esté, porque siempre le voy a poder echar la manito. O se la voy a poder dejar a mis hijos, a mis herederos. Y es lo que también la gente también le prota mucho. Yo comparto plenamente lo que tú dices. En el fondo lo que intenta, creo yo, hacer este gobierno es una especie de transición cultural. Exacto. Porque efectivamente, si uno saca la cuenta, no existe ninguna persona en estos momentos menor a 59 años en Chile que conozca la seguridad social. Claro. Porque no la ha experimentado cuando este modelo se impuso y partió en mayo del 81. Y las personas que recién partieron a los 18 años hoy día tienen todas menos, tienen 59 años o menos. Entonces, no conocen un sistema de seguridad social como existe en otros países, que tienen distintas variantes, distintos pilares. Pero que en general tiene la mayoría un pilar público de seguridad social, de seguro. Claro. Que es lo que propone este gobierno de manera parcial. Porque es un seguro que no va a superar lo que va en cuentas individuales. Entonces, comparto lo que dices tú. Que se intenta tapar todos los espacios culturales, lo que está en el debate, lo que es difícil de explicar, a través del autopréstamo, a través del nuevo concepto de renta vitalicia con herencia y otros más. Ahora, el detalle del autopréstamo, si quieren, lo explicamos un poco a la pizarra. Vamos a la pizarra. Porque tiene varios... La verdad es que son muchas las dudas, muchas las preguntas desde el... Para comenzar, ¿cuántas veces uno puede pedir un autopréstamo? A ver, de acuerdo a lo que alcancé leer en la ley... Venga, Claudio, no se quede tan lejos. Hay disposiciones transitorias y está el artículo propiamente tal. En general, en el proyecto de ley, esto aparece en el artículo 85 del proyecto de ley. Aquí aparece el concepto del autopréstamo. Entonces, vamos, quizá solo para ordenar un poquito... Lo primero, ¿quién? ¿Quién podría...? ¿Quién podría tener acceso a este autopréstamo? ¿Pensionados y pensionadas? No. ¿No? O sea, si ya estoy pensionada, ¿no puedo acceder a ningún tipo de presupréstamo? No puede acceder al autopréstamo. Es el primer punto. Solo personas que están afiliados, afiliadas, y que tienen cuentas individuales obligatorias. Pero no todos los afiliados y afiliadas. Pero antes de ir ahí, si estoy a puertas de jubilarme, ¿tampoco? Tampoco. ¿Por qué? Porque pueden ser hombres, en el caso de los hombres, que tengan menos de 60 años. 60 años o menos. O sea, personas que, como máximo, estén a 5 años de jubilar legalmente. Y en el caso de las mujeres, si aplicamos la misma regla, y considerando que la edad de jubilación legal de las mujeres es 55, pero que todos los beneficios del Estado en general no las respetan, porque todos empiezan a los 65, que es otra discusión interesante, es desde hasta los 55 años. Hasta ese periodo se puede pedir este autopréstamo que se propone la reforma previsional. Ese es un punto. Segundo punto, ¿cuál es el monto? Eso, ¿hay que tener algún monto ahorrado, hay que tener algún monto incorporado al sistema para que yo pueda pedir este préstamo, o si puse 100 lucas puedo llegar y pedir 10 millones? Acá están, hay dos límites. Entonces, el primer límite es que tú puedes pedir hasta un 5% de lo que tienen las cuentas individuales. Esto opera solo para lo que está en cuentas individuales. Lo que va a ser administrado en un monto de equivalente a 10,5% de acuerdo a lo que propone la reforma, que es medio punto más de lo que va actualmente a cuentas individuales. Entonces, hasta 5% del saldo. Por ejemplo, si es que alguien tiene 10 millones de pesos, 10 millones en su saldo acumulado, puede pedir hasta 500 mil pesos. Ese sería el máximo. En este caso puntual, si alguien tiene un millón, va a poder pedir hasta 50 mil pesos. Y si tengo 100 millones, así aumenta la tabla después de proceder. Ahí viene el tope. Ah, ¿hay un tope? Tiene un máximo. Ya, perfecto. Entonces, es 5%, pero con un máximo, que es equivalente a la lógica de los retiros. Por eso que intenta, tal como decía Claudio, intentar tratar de reflejar aquello. Y el máximo va a ser 30 UF. ¿Y 30 UF vendrían siendo? 30 UF a pesos aproximados de hoy es 1 millón 50 mil pesos aproximadamente. O sea, el autopréstamo nunca puede ser más de un millón de pesos. Exactamente. En teoría te lo limitan a un millón de pesos máximo. Pero es que ahí me corta la idea de compensarlo con los retiros. Porque en los retiros podían algunos estar retirados hasta 4 millones de pesos. O sea, hoy día incluso casi 5 millones porque eran 150. Sí, pues eran UF, tenés toda la razón. 150. Entonces, 5 millones de pesos y ahora me está diciendo que el autopréstamo solamente me permitiría tomar. Y ojo, me imagino que el autopréstamo tiene que tener algunas condiciones. Porque esto tiene que venir con letra chica, me imagino, ¿no, profesor? A ver, lo que se ha mencionado hasta el momento es lo siguiente. Lo que yo he visto en el artículo 85. Aquí tenemos las primeras condiciones. Después es autopréstamo, se devuelve. ¿Cómo se devuelve? ¿Devuelve? Ya. Se devuelven cuotas. ¿Cuántas cuotas? ¿Quién fija la cantidad de cuotas? Depende del monto solicitado. ¿Por qué? Porque primero, una vez que yo solicite el autopréstamo, desde el mes subsiguiente, que yo lo solicite, supongamos lo solicito en enero del 2024, cuando esto sea ley, a partir de marzo yo tengo que comenzar a devolverlo. Perfecto. ¿Cuánto van a ser las cuotas? Las cuotas para devolver este autopréstamo van a ser equivalente a 2% de la remuneración imponible, si es trabajador dependiente o de las rentas imponibles e independiente de cada persona. ¿Y ese 2% de la remuneración imponible lo tengo que poner yo o lo pone mi empleador? Lo tiene que poner cada trabajador o trabajadora, porque es un autopréstamo. Perfecto. Yo estoy devolviendo el préstamo. Pero pregunta, ¿esto te lo van a cargar en la liquidación de sueldo? Así es. Ay, ay, ay. De hecho, por ejemplo, en el caso de los trabajadores dependientes y trabajadoras, es el empleador que le tiene que contar 2% más de la remuneración de lo que se le descuenta para pensiones, salud. Va a ser automático ese pago. Va a ser automático. O sea, empleador dependiente, o sea, trabajador dependiente, el empleador retiene. Trabajador independiente, seguramente las boletas de honorario te van a poner un 2% más y ahí se van a pagar. Exacto. ¿Y qué pasa con aquellos trabajadores que no son ni empleados dependientes ni independientes? O sea, ¿cómo se llama el trabajo...? Los voluntarios, los afiliados voluntarios, los que van cotizando voluntariamente. Voluntariamente, claro. Claro. Eso, me imagino que va a operar con la misma lógica, se le va a calcular una renta imponible en base a lo que está acreditando o lo que tiene que acreditar. Pero en el fondo tienen que buscar cuál es la base para colocar ese 2%. Ahora, ahí, en esos casos, a veces hay bases de otras características, no son mensuales. Ya. Lo que son animales. Ahora recordemos que en el caso de los trabajadores independientes, los que boletean, el servicio de impuestos internos, año a año, les va reteniendo, cada vez se descuentan, empezamos en un día, hace mucho tiempo, ahora vamos sobre el 12. 12,25. Y vamos a llegar a 3 el próximo año. Sí. Entonces, ahí, con esas retenciones se van pagando, por ejemplo. Una pregunta que nos hacía mucho también a través de nuestras redes sociales es, ¿qué pasa si yo me quedo o pierdo un trabajo al tercer mes de pagar este 2% de la renta imponible? Esa es súper buena pregunta, porque esto opera solo cuando estás cotizando regularmente si eres dependiente, que es el caso así. O sea, vale decir, yo estoy trabajando 3 meses y 3 meses me descuenta mi 2% y al cuarto mes pierdo el trabajo y dejo de pagar el 2% hasta que vuelva a tener contrato de trabajo. Y vuelve a ser exactamente igual, o sea, ¿no me suman ese 2% a la primera liquidación? No. ¿Sigue corriendo con el 2%? ¿Y ese 2% no viene con multe, intereses, reajustes? No, este es un interés, esto es un préstamo sin intereses y solo se reajusta por UF, porque yo, finalmente, independientemente de que esté un 5% de una cantidad de dinero, todo está en UF. Entonces, si yo saco, por ejemplo, 30 UF o saco 20 UF y si tengo un saldo más chiquitito tengo que devolver 20 UF y la suma de 20 UF va a depender de cuándo voy pagando. Entonces, como la UF va subiendo, voy a tener que pagar un poco más, pero no hay interés sobre la UF, o el interés real, que es lo que se conoce. ¿Cómo sería el pago material de esto? Si yo quiero solicitar el autopréstamo, ¿cómo sería esto? Igual que como fueron los retiros, van a decirle a alguien que tiene que depositarme, tesorería me va a depositar este millón de pesos en mi cuenta. No, a la AFP, en el caso anterior de los retiros de la AFP. No sé, pues cómo lo van a hacer. Claro, lo que pasa es que recordemos que la reforma previsional cambia el sistema y la organización industrial del sistema. Entonces, desaparece el concepto de AFP y pasa a existir un sistema mixto, que hoy día Chile no tiene, porque en el pilar contributivo también habría seguridad social. Y ese sistema mixto va a ser administrado por una institución, que vamos a poner la sigla y explicamos qué significa, que se va a llamar APA, que es un administrador previsional autónomo, que va a ser el equivalente al Instituto de Previsión Social de hoy. El Instituto de Previsión Social se reconvierte en APA y va a administrar todo el sistema. El soporte de las cuentas, la inversión de las cuentas, el pago de las PGU y ahí también la devolución de los autoprestos. El APA, entonces, sería quien te estaría pagando a ti en ese sistema. Claro. O sea, tú tendrías que solicitarlo a ellos en el fondo. Exacto. Y en el fondo el APA se va a comunicar con los gestores privados de inversión, que ahí podrían entrar las FP y reconvertirse, el gestor público de inversión, que son donde van a tener las personas las cuentas individuales. Y ya no van a operar con multifondos a todo esto, sino con fondos generacionales, que lo podemos hablar después. Ya. Yo no me quiero poner fatalista, pero ¿qué pasa si la persona fallece al tercer mes? ¿Se resta? Hay varios casos, ¿no? De lo que yo alcancé a leer, si la persona fallece, por ejemplo, cuando está antes de jubilar, lo que va a ocurrir es que, primer caso, si la persona fallece, antes que termine de pagar el préstamo, ¿qué pasa si la persona se pensiona? Fallece con deuda. Pero primero si se pensiona. Ya, perfecto. O sea, yo lo pedí, por ejemplo, antes de este periodo, pero me demoré en pagarlo porque no estaba trabajando y no me estaban descontando y me quedó un remanente. Exacto. Ahí lo que sucede es que se le calcula la pensión con el saldo que tenía hasta el momento, con menos plata, porque saqué un punto de préstamo y la pensión baja, no tiene que devolver. Ya. Y en el caso que fallece a la persona. Pero eso te afecta mucho porque, en definitiva, si te afecta el pozo, te afecta el cálculo de lo que te va a corresponder mensualmente. Exacto. Ahora, estos montos en general es un monto bajo, en el sentido que hoy día, si tú juntas 10 millones, si es hombre, te alcanza para 50 mil pesos de pensión y si eres mujer para 45 mil pesos. Entonces, si tú le bajas un millón, el deterioro... No hay millones, no es tanta la diferencia, lo que va a afectar mensualmente el pago. Exactamente. Ahora, en el caso del fallecimiento, ahí tendría que leer las disposiciones transitorias para ver bien el detalle de qué sucede. ¿Cuántas veces se puede pedir este autopréstamo, por ejemplo, que yo lo pido, lo cancelo y me veo nuevamente apurado? No se cancela, se paga. Bueno, se paga. Lo cancelo, me refiero a cancelar, de pagar. Es que no se cancela. Bueno, lo pago. El deudor paga, el acreedor cancela. Bueno, ok, lo pago. Eso, muy bien. ¿Puedo pedir nuevamente, si me veo en apuro, otro... o es una vez en la vida? Sí, sí. Al menos en el artículo aparece lo siguiente, en el artículo 85. Se dice que una vez que yo termine de pagar el autopréstamo, puedo volver a solicitar otro. Ah, o sea, yo no puedo solicitar, no puedo hacer una bicicleta con el autopréstamo. Ya. No puedo pedir otro autopréstamo para pagar, por ejemplo, lo que yo... El primero. Sino que una vez que termine de pagarlo, puedo pedir otro. Y hay algo también interesante, es que si la persona voluntariamente puede hacerlo o quiere hacerlo... ¿Hay prepago? El autopréstamo puede pagar parcialmente o el total de los deudados. O sea, no es necesario que esté pagando 2%, sino si de repente dice que debo 500 lucas, mejor las pago inmediato y se acabó el autopréstamo. ¿Tiene posibilidad de prepago? Se puede. ¿Y tiene interés sin nada? Sin interés. Está bueno. Tenemos pregunta de Twitter y lo leemos, por supuesto. Como todos los días, Marco dice lo siguiente. Juan Alberto... Bertón 41. De una explicación social de por qué si es mayor de 60 años no puede pedir el autopréstamo gracias hashtag holachile. De una explicación. Me parece que le faltó el... Por favor. Querido profesor, ¿nos podría dar una explicación? ¿O cuál es la explicación que ellos argumentan para poner esos límites de edad? A ver, yo obviamente esa pregunta habría que hacerlo al gobierno. Claro. Porque no hay una explicación en el proyecto de ley, pero yo deduzco que es porque las personas a esa altura están más cerca de pensionar, si eso podría afectar de mayor manera su pensión. Yo creo que la idea es limitar el autopréstamo al final cuando te vas a pensionar porque así en definitiva vas a evitar que la gente que con el tema de las deudas al momento de liquidar la pensión definitiva. Exacto. Y baja la pensión. Exacto. Entonces por eso que quisieron evitar ese efecto nocivo y por eso que pusieron un límite de edad ahí. Yo también creo que es más práctico que social. Sí, pero se deja mucha gente afuera que de verdad necesita realmente sacar la plata por una operación. Alguien redactó el proyecto en los reclamos, no a mí ni al profesor. No, 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 estoy entendiendo la pregunta que nos hicieron llegar a través de Twitter. O sea, tú no lo ves tan buena esta idea del autopréstamo. O sea, en general, yo insisto, tal como lo hemos hablado en nuestras instancias, nosotros nunca nos ha parecido buena una idea de un retiro, ¿no? Sino que ha sido como, no ha quedado otra, sobre todo el primer retiro. Claro. Pero en general los sistemas de pensiones son para pagar pensiones. No para ser de préstamos, no para tener una cajita de ahorro, para sacar plata. Entonces, ¿qué pasa? Que como desde mi punto de vista las personas consideran que un sistema privado de cuentas individuales pasa a ser otra cosa en un sistema de pensiones, ven que debería haber posibilidades para autoprestarse plata, para un crédito hipotecario, para otras cosas, ¿no? Y ahí es donde se abre el forado conceptual para que a través del fondo de pensiones pasen muchas cosas. Ahora, en la lógica del seguro social, ahí no existen estas situaciones, ¿no? Las pensiones son más altas, hay más seguridad, pero no hay herencia, no hay... ni autopréstamos, ni retiros, ni esas cosas.